Si pudieras saber donde te has metido amor Si pudieras saber si aun conservas mi calor Si en el sitio mas lejos del mundo se oye una triste canción Es para ti, viene de mi Si la luna te ve, se pondrá tan triste amor Que otro toque tu piel, que llegue a tu corazón Tengo el alma pegada a un recuerdo que me hace sentir Todo el dolor de aquel adiós Amar es entregar la vida entera y yo te amé Te quise hasta el final viviendo un mundo de papel Yo llevo tu fragancia tan untada aquí en mi piel No se que pasara si vuelvo a estar cerca de ti Tu y yo, dulcemente nos amamos Pero tu y yo, somos hojas del pasado Y entre tu y yo, quedo una llama aquí encendida Tu y yo, prisioneros de un recuerdo Pero tu y yo, cabalando sobre el tiempo Y entre tu y yo, historia de un cuento de amor Tu y yo, dulcemente nos amamos Pero tu y yo, somos hojas del pasado Y entre tu y yo, cabalando sobre el tiempo Y entre tu y yo, historia de un cuento de amor Tu y yo, nos amamos dulcemente Pero tu y yo, si pudieras saber donde estas Si así como ya me recuerdas Tu y yo, nos amamos dulcemente Pero tu y yo, te amé, te entregue mi vida Y por volver a tenerte, que no haría Tu y yo, nos amamos dulcemente Pero tu y yo, mi corazón aun te extraña Llevo encendida en mi pecho tu llama Nos amamos dulcemente Pero tu y yo, y después de tanto amarnos Somos hojas del pasado Oye, siempre estarás en mi mente Tu y yo, tu y yo, que fuimos la flor y el jardín Solo tu y yo, la leña y la hoguera Tu y yo, que amamos hasta el final Que fuimos como el mar y la arena Tu y yo, después de tanto amor Solo tu y yo, de tanto tiempo Tu y yo, tengo el alma Pégale un recuerdo Música 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 Música